Esto es un cuento de navidad y como la navidad en realidad nos la vendieron como un día frío como el de hoy no digo que descorchen una sidra pero tengo la obligación moral mía personal de escribir todos los años en navidad un cuento de navidad y este es uno que salió muy lindo, los otros salieron horribles, violentos, pero este tiene una cuota de esperanza o sea le estoy vendiendo algo que no es porque el ciclo se llama como lo que todos sabemos alta infidelidad y debajo dice yo ya me olvidé por eso te estoy dando el pie todo termina en un agujero negro, que es lo que va a pasar y si claro, esto en algún momento se va a terminar Shakespeare, todo el mundo va a ser absorbido por el agujero negro del centro de la galaxia para el que le guste la astronomía, eso va a pasar, eso lo siento todos volvemos a la partícula inicial el agujero negro, el universo se cae sobre sí mismo por ahora tomemos Larsen, que es lo que hay, no está mal el cuento se llama Happy Together, como la película de Bonkara Wai pero también como una canción muy linda de Tartus que es una canción de los 60 que él toca mucho más linda que ellos pero bueno, no me deja lavarlo después de que le dije pelado toda una semana y dice así aunque ahora lloro un poco, las canciones todavía me hacen mierda me acuerdo muy bien, pero muy bien de que la navidad pasada a la hora de brindar, pedí, como deseo ¿de dónde saqué que tenía que pedir un deseo? dinero plata alcé la copa y dije plata guita ni salud, ni amor, ni pedí por la humanidad pedí crédito, billetes o la forma que tuviera el capital en esa mesa había una novia que ya no tengo un suegro que tampoco y dos cuñados que ahora son amigos era una mesa de restaurante recuerdo que había un tipo grande en otra mesa que se desnucaba para mirarle el culo a mi novia cada vez que se levantaba yo me levanté para ir al baño un par de veces una para irme y otra para brindar para pedir dinero eso fue el año pasado el décimo del milenio después de eso año nuevo y todo el año todos los días todas las cosas de un año pero multiplicadas viajes altas, solo estuve muy bien estuvo muy bien una persona muy especial ayudó para que pudiera concretar el viaje porque claro, mi economía estaba por el piso copan alto, dinero y no lo permitía mi segundo libro se agotó rápido me puso feliz pero un poco a la defensiva creo que mi reacción natural a todas las cosas es una defensa no me gusta eso, pero así pasa en el mes de marzo, dos cosas el mismo día se termina la relación con esa novia de años, de idas y vueltas y rechazan una novela que me parecía muy linda, emotiva, en una editorial importante la que permitía de una manera más coherente ese pedido poco iluminado de navidad me habían llamado para reunirme en la casa central pensé que me dirían que sí que era mi momento pero era solo para decirme la editora que no le había gustado nada pero nada de nada la novela que le dejé se llamaba en verdad quiero verte pero llevará mucho tiempo todavía se llama así me volví con el texto impreso a mi departamento ya sin las cosas de mi novia me anoté en el gimnasio esa tarde y me bajé un programa para jugar al ajedrez también llamé a una chica pero solo para cubrir el bache fui a la universidad pero me fue muy mal ese cuatrimestre tuve conjuntivitis problemas estomacales varios problemas de espalda que duraron meses y mucho dolor de muelas en algún momento del año se reeditó el segundo libro eso fue muy bueno justo antes conocí a una chica que era muy interesante pero muy nerviosa a mitad de nuestra relación me regaló un jamón cocido entero me duró mucho también parecía que seríamos novios pero no pasó de preguntarnos qué queríamos trabajé mucho pero ya había empezado a sentir que era un lugar en el que no me querían me sobran los motivos pero cada cual tendrán los suyos lo que hice fue lo de siempre me concentré en los libros siempre había alguna maravilla que te volvía el alma al cuerpo el chico de 15 años que se enganchaba con algo en la terraza de su casa y volví también a canciones viejas no solo mías sino anteriores a mí Happy Together de los Tatls por ejemplo a mitad de año y más mi madre estuvo un poco mal tuvo que hacer reposo nos asustamos todos nunca me había asustado tanto de hecho con nada así que pasé algo de tiempo en la casa de mis padres arreglé un poco el jardín y pensaba hacerlo más y de hecho lo hice pero ese resto fue con mi padre como socio a poco de empezar lo vi a mis espaldas haciendo cosas con una pala así que en silencio lo terminamos juntos al final tomamos agua transpirados tirados contra una pared pasándonos la botella quedó bien me dijo sí, muy bien le dije me levanté le puse la mano y la tomó tiré y se levantó después miramos un partido del Barcelona juntos también durante un largo durante un tiempo largo anduve sintiendo a cada paso que necesitaba terapia y sigo necesitándola pero algo pasó no sé muy bien en uno de esos pasos ni siquiera sé si fue de repente o fue un desborde pero ¿es necesario? bueno suena de lo más horrible pero de un segundo a otro mis cosas pasaron a ser mis cosas y la de los demás de los demás tan simple como eso 32 años ya pasó a agosto seguro que no había sido tan simple 32 años y una navidad en la que pedí dinero ¿a quién? qué bobazo pero ahora las cosas de los demás y las mías no eran en el mundo una sola cosa de preocuparte por un mensaje de texto pasas un dolor pasas un olor que te recuerda a una tía rubia y graciosa y llenas de palabras de aliento a las personas que quería y sin pensar pones una canción y sonreís como loco solo acordándote de sus cosas y una cosa más de repente de repente con eso no quise estar con nadie o sí pero no por andar por no andar solo eso ya hacía eso ya hacía fin de año por octubre y más allá anduve mal por otras cosas justamente por las mías pero las puse ahí en el baño y frente al espejo que se sequen estuvo buenísimo escribí algo no mucho pero desde un lugar que no conocía un compañero escritor de la librería me había dicho cuando le pregunté si tenía más poemas de esos que me gustaban me respondió más o menos ahora estoy en otra cosa como que a lo otro ya le conozco el truco salen si quiero dijo salen pero no me llenan esas fueron sus palabras o por ahí eso me había pasado todo el año por eso una nueva sensación con la página y el teclado era interesante intensa saber que lo otro te funciona pero vas por algo más como antes como cuando no contabas que escribías eso es intenso para mí positivamente intenso negativamente es pedir dinero como deseo de navidad eso seguía latiendo no había limpiado aquello todavía entre tanto vi por décima vez el día de la marmota y le encontré una nueva mirada era justo lo que necesitaba ver cosas que no había visto en cosas que ya había visto tantas veces en diciembre fui a la rioja una provincia de la que desconfiaba pero fernando porteño pero ya de la rioja y andrea porteña todavía porteña se encargaron de que fuera de que me sorprenda y de que las cosas sigan cambiando la mirada algunas cosas sí están mezcladas con las mías algunas cosas que no me incumben de repente sí lo hacen algunas temple es seleccionar diciembre fue correr cuando no corría por actividades o obligaciones corría por la calle por las plazas y más allá corrí mucho tranquilo pero lejos todo lo lejos que pudiera después por el dolor de piernas me costaba dormir pero estaba un poco más limpio el mundo del libro es aburridísimo sobre todo las presentaciones hasta que la editorial en la que publicó hizo una fiesta y todos nos encargamos de echar por tierra el mito Chinaski y Hunter Thompson hubieran escrito sobre esa fiesta lo sé todo o casi todo son cosas las importantes no le importan a nadie no tienen que importarles en esa fiesta sin embargo hubo algo compartido por algunas decenas me fui borracho a seguir estudiando pero me acosté y babié la almohada feliz hace poco no más una chica me aceptó un helado finalmente porque se lo había ofrecido durante varios meses resultó que congeniamos aunque tal vez no teníamos nada por qué congeniar ella la academia yo lo otro ella bastante preciosa yo cara de empleado yo diálogo personal y confrontante y confrontante con Dios ella totalmente la iglesia ella siempre desbordada de palabras amor por las palabras ideas yo un par de ojos y un oído mal afinado pero cuando ella exageraba yo me daba cuenta y ella se daba cuenta de que yo me daba cuenta y lo mismo ella y nos besamos y fue un beso que debería tener premio en alguna institución así fue durante varios días unos besos premio después una confusión después otra pero a nuestro favor volvimos a los besos premio ya con algo más de honestidad pero ya con algo más de honestidad más desnudos más las personas que éramos poco y nada perfectas y un día antes de navidad se fue a su ciudad a pasar enero con los suyos yo ayer pasé la fiesta con los míos estuvieron mis hermanos mi hermana mis cuñados mi madre y mi sobrino jugué con mi sobrino abracé a mi madre hablé con todos comimos un asado fabuloso hubo un accidente mi madre se cayó al piso con platos y se lastimó la rodilla me partió el alma verla tirada en el piso tomándose la rodilla me quedé con ella agachado lloré internamente como ella seguro lloraba internamente cuando nos pasaba algo mi hermana le puso una venda y salimos a soltar globos aerostáticos mi hermano se encargó de que vuelen mi hermana Vicky papá Noel llegó corriendo pará 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 que hay que pedir un deseo ¿dónde? preguntó mi hermano con el globo con el globo encendido antes de soltarlo boludo hay que tocar el globo y pedir un deseo es así lo del globo es así lo tocó todo el mundo parecían convencidos de que sucedería algo me acerqué para tocarlo se me ocurrieron doscientas cosas pero no lo toqué Luis, no lo tocaste no, me olvidé y eso fue un poco todo pero limpio por fin la realidad es que volví a pedir dinero a ver a ver a ver a ver a ver a ver Gracias por ver el video.